Música Hola comunidad Vapera ¿Cómo les va? Espero que muy bien Bueno, hoy tenemos dos videos en uno Hace poco estuve en Estados Unidos Como vieron en el título Realicé un pedido allá Que me llegó obviamente al hotel Así que después de este video Les dejo el otro Así ven que cositos compré allá Este atomizador El Vupu X21-7 Lo cambié por el drag Que tenía anteriormente Con el Kill Mini RTA Ahí lo van a ver En el video que va a estar después de este Así que bueno Acá tenemos un paquete que nos llegó de Wish Que es un atomizador Que tiene una peculiaridad Que es muy interesante Tenía muchas ganas de probarlo Así que nada Vamos a proceder a abrirlo Como ven ya tengo trípode Obviamente Lo pegué de Wish Acá viene bien empaquetado Y acá tenemos El Berserker MTL RDA De Alex Babes Veamos lo que contiene Y bueno La peculiaridad de este dato Bueno De este atomizador Es que es MTL Significa Mouth to Lounge O sea de boca pulmón Que se asemeja a lo que es La calada que vamos con el cigarrillo Así que Una calada más restringida Hay que aspirar más fuerte Como se suele hacer con el cigarrillo Así que Funciona con resistencias De 0.6 0.6 para arriba Van bien De 0.6 0.7 0.8 Van muy bien Acá tenemos bueno Destornillador De repuesto Tóricas O Los Gorin Tornillitos Tornillaría El atomizador en sí Ahí lo vamos a ver Viene con un Pyrex De Ultem Y un Pyrex Común De repuesto Y Para cambiar Este es el adaptador Para cambiar Del Pyrex De Ultem Al Pyrex Común Y por ahí Si no le gusta El drip Que trae Viene uno de repuesto Bueno Lo puedo sacar Viene ahí uno de repuesto Así que va muy bien Y bueno Vamos a ver Como viene el atomizador Buenos acabados Acá vienen las Las entradas de aire Como ven Viene el más chiquito Hasta el más grande Arriba se desenrosca Se enrosca como todo Directamente Acá está el Pyrex La base Es Single coin Por ahí Ese puntito Huayquito Que tiene ahí En el medio Es donde Donde Entra el aire Y sube Directo A la resistencia Desde abajo Esto es intercambiable Lo del medio O acá Directamente Le ponemos No sé bien Como es esto Lo que desenroscamos Y Tendremos que ponerle El que viene acá Para adaptarle El otro Pyrex Más grande Para tener más capacidad De líquido El drip Intercambiable De Ultem También Muy fachero Y acá arriba Tendría que tener Los respectivos huequitos Los podemos ver Respectivos huequitos Para poner el líquido Así que nada Tenía muchas ganas De probar este atomizador No solo este Sino cualquier MTL Y bueno En Ways Tiene muy buenos precios Obviamente son Yo sé que son clones Capaz que no tiene No tiene La misma función Que el original O sea Si tiene la misma función Pero capaz que no tiene La misma calidad Perdón Y Pero bueno Cumple Como dije Cumple la misma función Y Y nada Para ver Que experiencias te da Y Es una Una forma diferente De va a pear Que no vendría mal Para ver si Por ahí El tubo adecuado O el adecuado de otros Sino bueno Será Será No sé Lo cambiaré O nada Pero Mi interés Obviamente me lo voy a quedar Pero es interesante Así que bueno Ahora les dejo El otro video Para que vean Los pedidos De Estados Unidos Y bueno Espero que les guste Hola comunidad Vapera ¿Cómo les va? Espero que muy bien Bueno Acá les traemos Un video De un Haul De un unboxing Que hicimos de compra En Estados Unidos Lo realizamos Por medio de la página Va por DNA Ahí le vamos a dejar En el link En la descripción Y bueno Vamos a comenzar Este es el pedido De mi hermano Como podemos ver Es un Mipod Este color Una edición Limitada Los pods Correspondientes Dos al nicotina Este que es Un pie De banana De crema de banana Es de la marca Glass Creo No me acuerdo De la marca Glass Y Una de la marca Rollups Son marcas americanas Obviamente Es de Raspberry azul Mura azul Y Lo último Lo último que trae Es Esta telita Con Con la marca De la página Va por DNA Y bueno Eso sería Un pedido Ahora vamos con el Por el pedido mío Un grande Vamos primero con De los equipos Lo más tranqui Un pod Un Wupu Rota Este pod No es muy conocido Bueno Como dice acá Es de Wupu Y la curiosidad De este pod Es que es un pod Spinner Como Como todos conocen Una Spinner Y lo podemos girar Después Sus respectivos pod Intercambioles La bestia Un Wupu X 217 Mucha gana De probar Este equipo Un atomizador Un Killing Mini RTA Este es muy bueno En sabor Y Pasamos a los líquidos Otra telita Bueno A ver Lo que tenemos acá No sé lo que es Esta es la sal de nicotina Para el Para el Pod Es un Un Naked 100 Y es un American Patriots He leído Que tiene muy buenas Recomendaciones En 35 miligramos Así que bueno Vamos a ver Cómo Cómo Viene Es un tabaco Así que Bueno Vamos a ver Si se desenvuelve bien Líquidos Para Vaper Pedí Tres son para mí Y uno De encargo De un amigo Un saludito Para Nico Que seguro Va a mirar el video Le va a dar like Bueno Empezamos con el de él De la marca Blizzard Bruce Blizzard Y es de Melon 6 miligramos Nicotina Este es medio Mentolado Está bueno Está buena esa marca Después Este 100 mililitros De Chupetín De Moras Espero que esté bueno Este Estaba en promoción Muy buenos precios Lo que sigue Es de la marca I love De La marca Perdón De Mad Hater Juice Este se llama I love Rainbow Tenemos el I love Popcorn Que es el más famoso Líquido De Purburú Que se pueden conseguir Así que bueno Este es de 6 miligramos Así que Después Bueno Si ustedes le dan apoyo El video Y Comentan Y veo que están interesados Podemos hacer un videito Probándolos Obviamente Y el que más tengo Van a probar Y que me hagan recomendado Varios Es el De Vapetasia De Vapetasia El Killer Custer Y este es de De Frutilla Así que bueno También Semiligramos Y veremos si se Se devuelven bien Así que bueno Les dejamos todo acá Para que vean Para que se vean En una buena Miniatura Los pedidos Así que bueno Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Suscríbanse Denle like Compártanlo con sus amigos Y bueno Nos veremos en la próxima Revisando estos Equipitos Hasta la próxima